mensajes de los ángeles para ti ángel de la verdad más mensaje del arcángel miguel y gabriel el consejo de tu ángel y las señales del universo ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el ángel de la verdad y te dice debes aprender a entregarte a los demás con amor voluntad y desinterés pero sin olvidarte de ti debes tener abierto siempre tu corazón a ayudar a otros y a permitir que esa ayuda llegue en la medida en la que te entregas a los demás vas recibiendo más satisfacción y júbilo por ello cuanto más amor des más amor recibirás esta es la ley universal para todos sin distinciones no te sientas decepcionado si el amor no te es devuelto de inmediato porque a veces las cosas tardan en llegar porque todo tiene un tiempo perfecto en el universo pero cuando lo necesites siempre te llegará aquello que te conviene debes seguir haciendo buenas obras a diario para que tu arca se llene de bendiciones hacer el bien implica que tu vida esté llena de bendiciones a diario sin parar de entrar en ellas cosas buenas y maravillosas el amor nunca es derrotado cuando sientas que alguien se aprovechó o no supo agradecer tu amor no le guarda el rencor ni tampoco deben pagar gustos por pecadores debes continuar haciendo lo mismo porque habrá nuevas personas que se agradecerán y reconocerán tu amor busca mi ayuda en todo momento y nunca te defraudaré y siempre estaré contigo para transmutar y sanar tus heridas del alma comprobarás que puedes amar y seguir amando sin ninguna dificultad a miles y millones de personas a toda la humanidad sin discriminación hoy tu ángel te dice camina con seguridad y firmeza hacia donde sabes que quieres dirigirte es el momento de mirar de frente y no de espaldas ni de lado afronta todo con valentía y soluciona los problemas que debiste solucionar antaño ahora tienes la oportunidad de resolverlos y que no te puedan dañar ni perjudicar mensaje del arcángel gabriel debes poner tu foco de atención en todo cuanto hagas examina bien todos los documentos que estás arreglando durante estos días y mira bien todos los pormenores hay cosas que no te has percatado de ella y te pueden perjudicar revisa lee y luego actúa para que no tengas inconvenientes en nada mensaje del arcángel miguel te ayudaré a ver la vida con un color diferente tu actitud ante los acontecimientos será diferente porque te ayudaré a controlar tus reacciones y que no te dejes llevar en la salud hoy presta atención a los oídos nos vemos en el camino solo ama sigue la enseñanza espiritual diaria decreto para sanar heridas del alma yo soy la ley del perdón perdono cada causa daño ofensa y dolor habilitado en mi alma y camino libre mis heridas están sanadas estoy en perfecta paz con todo y con todos gracias padre que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar durante nueve días las señales del universo secuencias numéricas para hoy 0606 nuevos cambios positivos llegaron a mi vida ha desaparecido la negatividad y sólo veo bendiciones la luz divina me guía hacia mi mayor triunfo di en voz alta yo soy guiado para decretar y comparte abrazos de luz a tu alma hasta mañana